Hola amigos, ¿qué tal? Muy muy bonita noche, son noches, bienvenidos una vez más a este su canal y a este su espacio, me da mucho gusto estar aquí platicando una vez más con todos ustedes, aquí a través del celular, con todos los amigos virtuales, suscriptores seguidores que tenemos aquí, por favor, antes que nada, no olviden suscribirse al canal, compartir nuestro contenido, regalarnos un like, un mensajito, lo que ustedes gusten. Es, bueno, no sé cuántos días pasaron desde el último video que les subí, fíjense que ese último video que les subí fue un día jueves en la noche, lo grabé un día jueves en la noche. El día viernes, este, tuve una, otra complicación con mi embarazo, chicos. Este, yo se los comento, porque luego me preguntan mis suscriptores, hasta el día de hoy, chicos, me siguen mandando mensajitos y les agradezco infinitamente. Este, perdón chicos, yo se los comento porque, como les digo, muchos de los suscriptores, hasta el día de hoy me mandan mensajitos. A muchos de ustedes los tengo agregados al Facebook, al WhatsApp y creo que todos los días han estado atentos en cuestión de mi salud y la verdad yo se los agradezco en el corazón. La verdad, cada mensajito la verdad es este, como algo que te anima, ¿no? Es alentador. Y también algunos, creo que en el último, en el último video que les subí, me pusieron que tenía, que estaba enferma. Chicos, ya saben que no estoy enferma, ya estoy embarazada. Bueno, que la realidad es que me he sentido enferma, como enferma. Hoy hice, de hecho, una publicación en el Facebook, ya tengo cuatro meses de embarazo y puse que han sido los cuatro meses más difíciles que hemos tenido yo y mi familia. Y en los cuales, pues sí, me he sentido como una persona enferma. Y el viernes, fíjense que tuve una amenaza de aborto. Tengo ahí todavía algo que me está afectando. Tengo unas bacterias ahí que no me dejan, pero que ya, de hecho, justamente hoy se terminó mi tratamiento y el día de hoy tengo otra vez cita para que me vuelvan a hacer estudios, pues, de todo, ¿no? La verdad es que yo siempre me he agarrado de la mano de Dios y creo que él es el único que me ha dado la fortaleza de seguir aquí, de seguir fuerte, con ánimos. Mi bebé también. Creo que es muy guerrero mi bebé y él es el que me está enseñando muchas cosas. Estos últimos dos días he despertado un poquito mejor. Me he sentido un poquito mejor físicamente. Este... He podido comer un poco más. Me he sentido libre, un poquito más libre en ese sentido. Y así espero que cada día que pase, la verdad es que me sienta un poquito más hasta... Pues hasta que todo esto haya pasado, chicos, hasta que todos estos malos síntomas y malestares, este, terminen, pero... Yo soy, este... Sigo todas las indicaciones médicas, absolutamente todas, todas las indicaciones médicas. Sigo en la lucha constante de todo esto, chicos, y una vez más, pues, muchas, muchas gracias por todo el apoyo, de verdad, por todos los mensajes. Este... Les agradezco de gran manera. Pero bueno... Eh... Eh... Estamos... Eh... Se están siguiendo... Bueno... Se siguen surtiendo un poquito pedidos. Este... Con calma, ya saben, todo esto va... Poco a poco. Y... Les quiero enseñar hoy unos borritos. Bueno, no son borros, son sombreros. La verdad es que se ven súper bonito. Y ahorita para la temporada del calor, para mí están excelentes. Me encantan. Yo no he salido a la calle, chicos. Creo que hoy fue mi primer día que salí a la calle y eso como... Miren, tenemos... Sombreros de dama y de niña. Todos los de niña tuvieron un costo de 50 pesos cada uno. Y los de dama puede variar un poquito el precio. Eh... Los pueden encontrar entre 55 y 60 pesos. Estos gorros yo los compré sobre la calle de... Este... Bolivia, chicos. No recuerdo si es Bolivia o Colombia. Aquí les dejo la... La calle exacta. Pero está justamente... Donde está el mercado Abelardo, chicos. Esa calle... Ahí mismo está Peluches Grecia. Y en esa calle hay... No una tienda. Hay como 3 o 4 de gorros de este tipo. Inclusive ahí van a poder encontrar este... Gorras con mucho... Detalle de piedritas. Y en esa calle creo que si no quieren ir tan lejos es ideal para que vean los gorros. Y yo les recomiendo las... Todas las tiendas que estén ahí. Luego, luego se vean, no hay pierde. Son tiendas que únicamente tienen ese tipo de productos. Porque tienen modelos muy bonitos. Y la verdad son excelentes. Les digo que hoy yo que salía un poquito a la calle. Te protege toda la cara. Entonces esta parte de los hombros también está muy bien. Son modelos súper, súper bonitos. Miren. Este material no sé cómo se llama. No sé si es yute. Y esta es la parte de enfrente. Y el moñito siempre va a ser la parte trasera. Vienen con su etiqueta. La verdad están súper bonitos. Todos van a traer su resortito aquí para poderlo ajustar o colgártelo en la parte de aquí atrás. Cuando te lo decidas este... Pues bajar. Vean. Ahorita que el calor está con todo. Este me gusta. Este también trae este adorno aquí con su moño. Y trae estos hoyos o estas argoñas para que ustedes le puedan meter por aquí el listón si es que gustan. Están bastante, bastante bonitos. Miren. Este es un negro. Está hermosísimo. Este está muy bonito. Negro que combina con absolutamente todo. Muy bonito. Definitivamente está precioso. Y todos traen su moño. Este es un tono café. Más oscurito. Pero muy bonito. Vean. Este se me hace muy bonito. Muy vintage. Este es muy vintage, chicos. El detalle de las tres flores. Este acabado de aquí. Está también bellísimo. Este es todavía uno más oscuro. Vean. Se ven súper bonitos. Yo ahí tengo uno mío. La verdad, yo ya me quedé... Yo me quedé con dos. Estos... Los dos que yo tengo son del año pasado. Y hasta apenas los estoy usando, chicos. ¿Qué creen? Y la verdad... Te hacen ver bien, bien bonito. De niña tenemos varios. De niña están casi todos en 50 pesos. Y en los de niña, pues sí hay mucha opción. Y ahorita van a ver la belleza. Vean. La verdad no sé en cuánto se revendan estos moñitos. Si le quieres sacar, pues, el doble en 100 pesos. Pero yo creo que lo valen un poco más. Yo creo que hasta 120 pesos los puedes dar. Vienen muy bien elaborados. No. Miren. Estos están preciosos. Este trae este tipo de pececitos. Están muy bonitos, chicos. Y ahorita todo esto, pues, es para hacer negocio. Para vender. Miren. Este trae aquí este tipo de... ¿Cómo se le puede llamar? Tool. No sé. Nunca me he perdido el nombre de esta telita. Está súper bonito. Con flores. Esta florecita va aquí. Con florecitas. Algunos traen este tipo de... La mayoría trae esas cuerditas. Miren. Este es un rosa. Muy clarito. Y trae una fresa aquí. Acorde al tono. Está muy bonito. Miren. Este está muy bonito también. Estos que traen estas ondas, así, me gustan mucho. Me gustan mucho. Tiene color. Bastante color. Un moño decorado con pompones en la parte de adentro. Uno más elegantón. De estos creo que le estamos mandando a mi clienta. Una docena. Miren. Así que aquí hay para todos los gustos. La verdad no sé mi clienta en cuanto los venda. O en cuanto los llegue a sortir. Hace un año todavía estaban más baratos. Ahorita ya toda la mercancía subió de precio. Y hace un año todavía llegaron a estar un poquito más baratos. Miren. Este color está precioso. Está hermosísimo. Este trae aquí una rosa bordadita. Entonces son todos estos gorritos. Aquí les dejo la calle, pero como les digo, ahí sobre la calle, justo al lado de... Por donde está Pelixi en Grecia, chicos. Ahí los van a encontrar. La verdad van a encontrar ustedes gran variedad de estos gorritos. Hola, amigos. ¿Qué tal? El siguiente video ya no lo terminé. Va a ser la parte de este video. Creo que ya pasaron los otros cuatro días desde que voy a grabar otra vez. Este... Pero aquí estoy, chicos. Les voy a seguir. Hoy es día domingo. O sea que hoy ya... El otro no me acuerdo que ya lo grabé. Gracias a Dios, chicos. He amanecido un poco mejor. Ya solamente son como que los asquillos que tengo. Creo que esos ya... En conclusión. Creo que ya llegué con mi mamá de que se me van a quedar todo el embarazo. Porque ya me lo dijeron los doctores. Este... Ya se me van a quedar, yo creo. Porque ya me dijeron los doctores que hay embarazos que todos los nueve meses tienen los vómitos y los ascos, chicos. Ya yo les sabía. Ya yo ya estoy corriendo para mi quinto mes. Entonces... No les veo el fin. Pero... Pues... Ya voy de ganancia a todo esto. Este... Ahorita, sobre todo en las noches, cuando es la hora en la que yo les puedo grabar los videos. Es cuando más tengo esas sensaciones de ascos y demás. Y ningún remedio casero ha funcionado. Ya no voy a probar absolutamente nada. Porque hemos probado muchas cosas y no. Si el medicamento, como tal el medicamento, me lo mandaron tanto tomado como inyectado. Pero ya las últimas veces que ya era demasiado, me mandaron hasta inyectado para los ascos. No me funcionó, chicos. Nada me funcionó. Entonces, ya me resigné a que cuando decidan desaparecer, lloraré, yo creo, de la alegría. Y si no desaparecen, ni modo, ¿no? O sea, el doctor ya me dijo, ¿sabe cuál es el único remedio a todo esto, señora? Que sí alivie. Que tenga su bebé. Ahí se acaba todo. Y pues, la verdad, sí, ¿no? Nos empezamos a reír. Ellos tienen todas las razones médicas. Ya he aguantado mucho. Ya voy de... Gane más que de perderla. Y, por ejemplo, ahorita ya... Ya en la noche ya no ceno ni nada. Nada más me... Por ejemplo, ahorita se me antojó como que un agua. Tenía así este... El antojo de un agüita. Y mi esposa me trajo un agua de frutas que está aquí muy rica. Que, por cierto, me la estaba tomando. Tiene hielito, pero tiene fruta picada. Y está muy rica. Entonces ya, ahorita como que ya de noche ya no ceno por lo mismo. Para que no tenga tanta comida que me esté molestando una noche. Y, bueno, les voy a seguir con la parte del siguiente del video. Quería enseñarles mi pancita. No sé si se llegue a ver, chicos. Ya tengo una mini pancititita. Creo que ya se ve. Ahí está. Miren, esta es la pancititita. No se las puedo enseñar. Así porque tengo vestido. Y... Pero ahí va, chicos. Ahí va mi bebé. Ya se me ve, ¿verdad? Ya siento que se me ve. Este, digo, mis esposos. Ya es una pancita que ya no puedo ocultar. De cuatro meses, chicos. Este ya es una pancita de cuatro meses. Y si ven, yo soy súper delgadita. Y ahorita con todo lo que me pasó. Bajé de peso, chicos. Bajé bastante de peso. Y como que apenas empiezo a agarrar otra vez peso. Y pues ya mi pancita ya se me botó. Como por ahí dicen, ya yo siento que de aquí para adelante. Es que ya va a empezar a notarse más. Y vamos a empezar a crecer más ese bebé. La otra semana me voy a ir a hacer un ultrasonido. Y este... Normalmente me dan las imágenes. Si tengo alguna de las imágenes, se las comparto aquí cuando están en la semana. Pero ahí va mi bello bebé. Bien. Voy a continuar. Este pedido lleva un poco de acero, chicos. Tengo pimientas que van a empezar apenas sus negocios. Que se motivan. Ven los videos y nos dicen que se animan a emprender un poquito sus ventas. Y yo creo que la venta del acero. De lo que es el oro y todo eso. Es muy bien socorrido. Se vende muy muy bien. Yo creo que es una de las cosas que se vende muy bien. Y sobre todo el acero. El acero inoxidable. Se vende muy bien porque no es tan elevado en el costo. Y hay cosas muy bonitas. Yo todo mi acero siempre lo compro en Calle Apartado, chicos. En la Plaza Mayoreo. Es de donde yo siempre siempre compro todo el acero. Esa plaza está sobre apartado y casi esquina con Argentina. ¿Sale? Es una plaza ni tan grande ni tan chica. Pero sí hay muchas tiendas de acero. Esta es el local número uno. Entrando de su lado derecho. Esa tienda da muy muy buenos precios. Son locales chiquitos. Eso sí. Y dan muy buenos precios. Miren. Estas pulseras. Son nada chicos. Estas yo no las había visto. ¿Sí? Yo las traje. Porque me gustaron bastante. Están saliendo ahorita de moda. Estas están en $80 pesos. Pero este es un trío de pulseras. Son tres pulseras. Son tres pulseras. Todo eso que se ve en dorado es el acero y la figura. Y aparte me gustó porque esa parte de aquí. Una de ellas trae el dije que es el del osito. Bueno hay de ositos. Hay de perritos. Hay de muchas. Y lo bonito es que no vienen sueltas. Sino que vienen las tres así amarradas. Por así decirlo. Yo estas. Ya saben que a mí me encanta poner todo en cajitas. Yo estas. Las pondría en una cajita. Lista ya para venta. Mianza. Es súper bonita. Y este. Estiran. Pero me gustaron mucho. Se ven preciosas chicos. Muy bonitas. Y créanme que este acero es muy bueno. Yo tengo muchas cosas de ahí de acero. Siempre que voy. Siempre que voy. Siempre. Pero siempre es de ley. Que regrese con anillos. Yo soy fanática de anillos. Ahorita si se dan cuenta. No traigo ninguno chicos. Hubo dos meses. Los últimos dos meses. Que. Ni siquiera me peinaba. Con eso les digo todo. Este. De todo esto que viví. Todo el día estaba acostada. No me peiné. Todo el día duerme con pijama. Todos los días. Todos los días. Y no encuentro mis anillos chicos. No sé en dónde los dejé. No sé quién me los haya guardado. Decía de haber sido mi esposo. Y no le he preguntado. Y. Soy maniática de los anillos. Me encanta traer esta parte de aquí de anillos. Siempre me. Me. Los chulean. Porque yo. Yo siempre. Traía toda la mano llena de anillos. Ahorita no traigo absolutamente ninguno. Y vean. Esta es otra combinación. Hay varias combinaciones. Hay unas que traen. Este dije. Como de perritos y demás. Están en ochenta. Están muy bonitas. Yo. Estas fácilmente. La daría. Con su cajita. Sin duda. En lo doble. Esto sí es para que le saquen ustedes. Lo doble. Al todo. El acero. Yo conozco gente. Que vende este tipo de. De. Bisuterías en acero. Y a veces. Hasta le triplican. El precio. Estos me gustaron bastante. Estos tuvieron un costo de cuarenta pesos. Estos son aretitos. Me encantaron. Porque son larguitos. Y toda la parte de la orilla del arete. Viene. Con. Ese tipo de piedritas. Bastantes bonitas. Entonces. Estos se prestan mucho para venta. Todos los se prestan mucho. Mucho para venta. Cosas muy bonitas. Traje en corazón y en luna. Y. También traje. Collares. Estos collares. Espérdeme. Este. Sobre todo. Este modelo. A mí me encantó. Ahora que yo pueda ir. Y regresar. Voy ahí. Porque. Me gustaron mucho. O sea. Vi como tres modelos diferentes. En versión dinosaurio. Y está súper bonito. Miren. Este es un dinosaurio. Toda la parte del dinosaurio. Está llena de esas piedritas. Pero. A tono de colores. Se dan cuenta. Está muy bonita. Este tuvo un costo de. Cincuenta pesos. Cincuenta pesos. También. Este se presta. Para que lo des. En lo doble. A ver si se alcanza. A ver ahí mejor. Chicos. Es un dinosaurio. Súper bonito. Es que la. El. La cámara. Nos hace. Muy buena. Toma. Que la cámara frontal. Me enfoca. Este. Pero si vi como. Tengo. Estos de. De dinosaurios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí andan mis bebés. También. Y en este tipo de estilos. Bueno. Este es otro modelo. Que este trae. También aretes. Y es como doble. Este por ejemplo. Es una libélula. Todo trae piedra. Es lo que me gusta mucho. Estos también están muy bonitos. Porque. Este el colgante. Vean como es así. Con estrellas. Está preciosísimo. Entonces. Van a encontrar. Mucha. Vean. Estos chicos. Los clásicos. En ese local. Es donde ustedes. Los van a encontrar. A 10 pesos. Ellos son los que los dan. En 10 pesos. Estos le llaman a ellos. El collar chico. El básico. El que trae. Así que los aretitos. Y el collarcito. Están en 10 pesos. Oye. Esto. Yo los vendía. En 30 pesos. Y los vendía. Muy bien. Ahora en la temporada. De diciembre. Que vendí. Y los vendí muy bien. Y rápido. Yo creo que 30 pesos. El que ahora los paga. Es acero. Y un acero bonito. ¿Va? Oye. Entonces van a encontrar. ¿Qué? Aquí hay la adraza. ¿Qué viste? ¿Qué hay? No hay nadie. ¿Ya viste? Y estos son los tipos de anillos. Por los que yo siempre voy. Estos. Este por ejemplo. Tuvo un costo de 30 pesos. Pero miren. Este. Este es mi estilo. Ahorita este tipo de anillos. Este está bellísimo. Tienda. Creo que este no le va a llegar. Vean. Este trae. La parte del serigrafiado. Flores de colores. Está precioso. Chicos. Precioso. 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 Como todo. A esto hay que darle un cuidado. Yo les recomiendo. Que no se bañen con. Con el acero dorado. No se bañen. Y no laven sus trastes. Obviamente no. Utilicen cloro. Para que les perdure. Este. Este material. Como todo. Hay que tenerle un cuidado. Y. Pero si ustedes lo guardan ahí. En su cajoncito. Y todo. No les pasa nada. Este es otro estilo. De este. También vi muchos. Creo que estos son. Uno de los nuevos. Por lo de la víbora. La víbora. Esta. Ahorita. Este está. Ay. No puede ser. Este está precioso. Vean. Son. Este estilo de anillos. Vienen más coloridos. Vienen con figuras. Se ven súper bonitos. Chicos. Este. Este me costó 35. Este. Una clienta. Se estaba llevando horrores. Una charolota. Llevaba así. De estos anillos. Yo obviamente. Traje nada más poquitos. Porque. Mi clienta. Nada más. Me pidió. Creo que de todo esto. Que le estoy enseñando. Fueron. 185 pesos. Ella dijo. Me mandó su dinerito. Y ella va a empezar. Su negocio. Con 1500 pesos. En accesorio. En el cabello. Y 500 pesos. Bueno. 585. En acero. Entonces. Ella así va a empezar. Ella nos dice que. Ha visto los videos. Y. La hemos animado. A emprender su negocio. Y así. Muchas clientas. Entonces. La verdad. Es algo precioso. Yo estaba pensando. Muy seriamente. En dedicarme a vender. El acero. Y la joyería. Últimamente. Me ha llamado mucho la atención. El acero. La joyería. Ese tipo de. De. Collares. Me preguntan mucho. Mucho por estos collares. Que traen. Estas mariposas. Con. Estas piedras. Tienen un nombre. Ya me las dijeron. Y los aretes. También las pueden encontrar. Ahí. Entonces. Hay mucha. Mucha variedad. Arrancadas clásicas. Solamente le compré dos. Entonces. Todo esto. Si se dan cuenta. Pues lleva un poquito de todo. Traté de llevarle un poquito de todo. Y yo creo que a esto. Mi cliente le tiene que sacar. Muy buena ganancia. Mi cliente le recomiendo. Que a todo. Que. Fácilmente. Yo les he dicho. Que a todo. Todos los productos. Les debe de sacar. El doble chicos. No menos. ¿Vale? Por ejemplo. Fui a. En accesorios del caballo. Me fui a la 88. Pasé a Shurishen. Shurishen. Ya hoy yo fui al centro chicos. Fuimos el día. El día sábado chicos. El día sábado fui al centro. Este. Les digo que. He amanecido un poquito mejor. Ya nada más. Son estas sensaciones de ascos. Que todavía. No logro. Terminar con ellos. Pero. Físicamente. Ya no me siento. Tan débil chicos. No me siento. Este. Ya me siento más fuerte. Y eso es lo que me ha estado ayudando. Todos estos días. Ya llevo como. Cuatro días. Que he amanecido así. Y no saben. Como la agradezco a Dios. Estas mejoras. De verdad. Este. Entonces fui a Shurishen. Les sacaba. De dar mercancía. Muy bonita chicos. Muy bonita. Tienen ahora sí. Mucha. Mucha mercancía. Para aventar. Eh. Queré que. Pronto iba a pasar con ellos. Ay. Bien se me trae. Bueno. De ahí de Shurishen. Compré. Estas y además. Vienen así en su cajita. Vienen así en su acetato. Y están en cien pesos. Les vi en tono dorado. Y en plata. Les vi. No estoy segura si es estrella, mariposa y que otra. Pero a mí me encantaron. Son este tipo de ademitas. Muy finitas. Que son como de tipo alambre. Esta en especial a mí me encantó. Es de mariposa. Esta estábamos viendo. Y las hemos visto. Están 30 pesos. Por ahí. Esta. Vean. Esta belleza. Esto está más que precioso. Resalta nada más lo de las mariposas. Es una belleza. No te aprieta. No te lastima. Chicos. Esta está maravillosa. Maravillosa. De verdad. Yo les voy a pedir que si van. La compren. Es un producto muy bonito. Muy, muy bonito. Que no te lastima para nada. Eh. Tu cabellito. Ni tu cabecita. Déjenme doy un saldito de agua. ¿Por qué ya me cansé? ¿Qué creen que me canso de hablar? No sé por qué. Lo siguiente. Que también. Este. Inmediatamente. Esto sí. No sé. Si cuando ustedes vayan. Lo alcancen. Porque el chinito me dijo. Me llegó muy poco. Y aparte. Se estaba riendo. Por uno de estos. Porque. Se lo hizo muy gracioso. Eh. Los conseguí ahí con ellos. Espero chicos. Que si ustedes lo ven. Yo fui el día sábado. Y tenían. Eh. Les he dicho. Que ahí en Shurishain. A veces. Se llevan todo por caja. Llegaron estas bellezas. Son estuches. Eh. Donde. Normalmente. Vienen las ligas. Para el cabello. Pero. Estos ahorita. Ya las adaptaron. Como un este. Pues. Como una estucha. Para accesorio del cabello. Está totalmente original. Me costaron. 50 pesos. Y. Trae. Muy bien surtido. Déjenles enseñar un poquito. Está muy bonito. Está. Eh. Mucho a ese estilo. De páginas japonesas. En la parte del medio. Vean. Esto está precioso. Porque trae todo. Trae su collar. Que es para las nenas. Este es un collar. Para las nenas. Trae su. Jujito. De pulsera. También. Bueno. Trae su pulsera. Esto es para que hagan juego. Trae dos anillos. Es decir. Collar. Pulsera. Anillos. Vean. Trae cuquitas para el pelo. Trae dos cucas. De todo. Trae su parcito. Ya eso es lo que a mí me gustó. Trae mini cuquitas. Trae esta especie de ligas. Que también son para el peinado de las niñas. Pero son con ligas. Trae moñitos. Mini moñitos. Así con su pico. Trae este tipo de. Otro tipo de. Piquitos. Estas son donitas. Vean donitas. ¿Se dan cuenta? Trae de todo. De todo un poquito. Y trae un moño. Esto viene muy bien surtido. Muy, muy bien surtido. Y los tres modelos. Que a ellos le llegaron. En este tipo de acetatos. Fue la mariposa. Todos son diferentes chicos. Todos son diferentes. Esta es la fresa. Esta fresa me gustó. Porque. Tiene. Estas coletas. Estas coletas me gustaron mucho. Tiene brillitos por dentro. Aunque no se ve aquí en cámara. Igual trae su anillo. Trae su coserita de perlas. O sea. Viene muy, muy completito. Viene bastante completo el juego. Y. Le llevo este. Que chingito se te va riendo. Porque dice que es muy chistoso. Es un chango. Me decía. ¿Cómo se dice este aquí? Y yo le dije. Chango. Creo que en chino. O japonés. No sé. Me dijo que se llamaba. No me acuerdo. Como me dijo que. Changul. O chango. Ay. No me acuerdo. Ese trae una. Balerina. Para el cabrillo. ¿Dónde es? ¿Alguerión? Sí, algo así me dijo que. Que. Y se decía. Es que. Le daba risa. Porque le dije. Es que aquí se dice chango. Y estaba riendo por eso. Entonces. Llegaron estos. Estas. Estas cucas. No les voy a mentir. No son de Shurishen. Pero son de la plaza 88. Y la verdad. Me encantaron. Tengo un chico. Me encantaron. Este. Ese local. En ese local. Donde las compré. La verdad. Nunca había comprado. Y la verdad. Casi no. Porque no tienen. Como que tantas cosas. Que a mí me llaman la atención. Pasé. Y vi estas bellezas. Son cucas. En tono dorado. Son del 88. Chicos. Pero. Están. Casi. Por ahí. Enfrente de Shurishen. Espérenme. Ay. Ya le tiré. Dos argollitas aquí. Están bien. Están bien. Ok. Aquí. Nos faltan los aquí. Déjenme. Tienes las argollitas. Uy. Bueno. A ver si nos vamos. Son cucas. Que están muy bonitas. Bueno. A mí me gustaron mucho. En especial. Cucas. En tono dorado. Pero. Estas cucas. Están. Estos colgantes. Aquí. A mí me gustaron. Porque yo creo que en un peinado. Ha de lucir bastante. Este pequeño detalle. Miren. Ya vean. Están muy bonitas. No las había visto. Esto sí. No las había visto. En ningún lado. A esto me refiero. Que le cae un poquito. El colgante. Así. Se ven muy bonitas. No es como que anden bailoteando ahí. Pero sí se les ve. Este pequeño detalle. Están muy bonitas. Entonces. Esta de la tira. Me costó. Cuarenta pesos. Chicos. A mí son muy baratas. Y está más que preciosa. Está muy bonita. De verdad que sí. Y todas vienen. Bueno. En presentaciones diferentes. Trae. Una ave. Trae. Mariposas. Trae corazones. Esta es una rosa. Aquí se le caieron dos. Pero se le mete. Sin ningún problema. Entonces. Son cosas. Que. No sé. Siempre me pasa. Voy caminando. Y me llego a encontrar. Así. Este. Cositas. Que me llaman la atención. Entonces. Pues sí. Soy como que muy observadora. En ese sentido. ¿Qué mal llegó a Shurishen? Llegaron estas pinzas. Que se las estaban llevando mucho. No las he visto yo. Me costaron noventa pesos. Vamos a ver. Tienen una especie de listón. Si se dan cuenta. Son de perla. Pero no sé. Como vengan para allá. Ah ok. Ok. Vienen bonitas. Tienen esta presentación. De coletas. Esto. Pues está ideal. Para los chongos. Estas clásicas. Que nada más. Pues un chonguito rápido. Te pones tú. Pinza. Y. Ahorita ya traen este detalle. De las coletas. Que pues te va a hacer ver. Totalmente diferente. Y todos los listones. Son diferentes. Miren. Cada vez sacan cosas más. Ingeniosas. ¿No? Hay tantas. Y tantas. Y tantas. Cosas chicos. Miren. Todos los listones. Son diferentes. Están bonitas. Esto viene amarrado. Entonces. Te va a perdurar. Viene pegado. Amarrado. No sé. Se siente fijo el listón. Entonces me gusta. Llegaron estas también. Y todas las pinzas. Pues vienen en. En presentaciones diferentes. ¿No? Por así decirlo. Tengo algo de cenar. Llegó este modelo nuevo de diadema. A un costo de. 85 pesos. Me gustó. Me llamó la atención. Esa especie como de pelitos. Que tienen. Bueno. No son pelitos. Dejenme. Borg. Cómo viene esto. Porque ahorita. Para la primavera. Me gustaron. No sé por qué. Ah. Están muy bonitas. Vean. Están muy bonita. Tiene este tipo de. Este tipo de tela. Las he llegado a ver. En blusas. Yo tengo una blusa. Que le resalta a este. No sé cómo se llame esto. Pero. Viene muy bonita. Abre muy muy bien. Y se ve muy bonita chicos. Muy bonita esta diadema. Me encanta. Ay. Está muy bonita. Está muy bonita. Y viene. Colores muy bonitos. Miren. Ya puestas. Las cosas se ven diferentes. Ya puestas. Siempre. Ustedes traten de. Exhibir su. Su mercancía. Este. Si no tienen un maniquí. O así. Pónganse una. Y exhibansela. Vean. La negra está muy bonita. No se ve ni inclusive. La negra está preciosa. Entonces. Ya gustan de lo nuevo. Vienen estos colores. Un poco más vivos. También están muy bonitos. ¿Qué más llegó? Dije. De verdad. Entonces. Agua. Agua. Creo que esta. Esta creo que en algún momento. Ya les había llegado. Creo que este resupido. Si no me estoy equivocando. Y es muy bonita también. Es una. Pues yo le llamo estilo barrocos. ¿Ves? 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 ¿Hace el licuado? Sí. ¿Ves? Sí. Sí. Se llama estilo barroco. Yo la conozco así. Por este acabado que trae como arrugado. Y con perlitas. Van a ser licuado. Entonces. Está muy bonita. Esta me gusta mucho. Viene totalmente forrada. Es de alambre. Siempre en los videos. Les. Decimos. Que las diademas son. Antiniños. No se rompen. Estiran y no se rompen. La perla viene remachada. Es muy buena calidad en diadema. Es de alambre totalmente de adentro. Entonces. Esto. También tiene muy buen margen de ganancia. Este sabe muy padre también. Me gustan mucho estos estilos de diadema a mí. Está muy bonita. Esta. Qué cosa. Como barroquita. No. Más para mí. Bueno. Estas micropincitas. Que también ahorita. Pues están súper en tendencia. 35 pesos. Igual. Estas yo. Más que pincitas. Las ocupo como piojitos. Tengo unas grandes. Siempre me las pongo aquí. Y también siempre me siento bonitas. Estas pinzas. Están muy bonitas. Estas fácilmente. 2, 4, 6. Yo daría 15 pesos el par. Y también. Shuriken. Tiene ahorita mucho. Modelo nuevo. En diadema. En perla. Ahorita le llevo. Modelo nuevo. Este. Están 120. La docena. Pero es una completa belleza. Estas yo las daba. Si no me acuerdo. Si no me equivoco. En 30 pesos también. Vean. Está muy bonito. Este tipo de ademas. Pues también se vende bastante bien. ¿Sale? Entonces ahí está. Así con poquito. Es cuando digo. Hay clientas que empiezan sus negocios. Entonces son. Con poquito pueden llevarse. En mercancía. Este. Para que puedan ustedes empezar a invertir. Para sus propios negocios. Estos. Todo lo que es el acero chicos. Para mí es muy buenas opciones de venta. El acero se vende muy bien. También lo del cabello. Este. Y en lo del cabello. Pues hay mucho margen de ganancia. ¿No? Entonces. Ahí está una opción para ustedes. En los otros videos. Les voy a subir otras cosas. Que quiero mostrarles. Perfumes. Ahorita también se vienen temporadas. Este. En las que se empiezan a dar detalles. Y. Los perfumes. Que yo ya les he enseñado mucho. Son. De la Mirage. Los clones. Muy buenos clones. Muy buenas fijaciones. Entonces. En el siguiente video. Les enseño más cosas. Hasta aquí voy a parar este video. No olviden. Dejar su like. Suscribirse. Compartir el contenido. Y. Espero verlos ya. Pues más seguido. Aquí en los videos. La verdad es que luego. Me gana el sueño. O. De los ascos. No. No grabo. Pero ya. Ya me voy a. Este. A obligar aquí un poquito. En los videos. Para que ustedes vean. La mercancía. Se han ido. Cajas chicos. Se los vuelvo a repetir. Cajas. Que la verdad. Llevan cosas muy buenas. Ya saben que siempre tratamos. De traerles cosas buenas. Y todavía. A preciosas accesibles. A pesar de que la mercancía. Ya está muy cara. Ahorita. Muy muy cara. Pero hay que adaptarnos. A todo. ¿No? Hay que seguir. Y. Este. Pues si se han ido. Muchas cosas bonitas. Pero. Espero que de aquí en adelante. Pues ya les pueda. Empezar a subir más. Este. Mercancía. Para que ustedes vean. Y ya saben que. Si quieren hacer su pedido con nosotros. Somos comisionistas. Ya lo saben. Ya aceptamos pedidos. Ya. Aceptamos pedidos. Bueno. Siempre. Bueno. Bueno. Nos vamos a llevar tiempo. Por tu situación. Sí. Les digo que ya empiezo ahorita. A ir un poquito más al centro. A partir del sábado. Yo empecé a ir al centro. Ya más. Un poquito de tiempo. Ya aguantando un poquito más. Y. Me he distraído. También un poco. Este. Después de dos meses. ¿Qué? Estuve yo aquí. Ah, sí. Pues literal. Escuchando a probar. Este. Encerrada. De verdad. De verdad. No podía tocar. La calle. Porque sentía que me moría. Pero este. Ahorita ya empiezo a salir un poquito más. Ya aguanto un poquito más. Me distraigo. Es lo que me ayuda. Y ahorita por el sol. Pues es lo que me dan la torre. Pero. Les digo que esos sombreros que les saqué al principio. Son muy buenos. Me cubren toda esta parte. De la cara. Los hombros. Y me he ido así muy fresca. Con vestidos. Y eso me ha ayudado mucho. Entonces este. Vamos a estar surtiendo sus pedidos. Obviamente. Y se los recalco aquí. Con calma chicos. No voy a sacar pedidos. De un día para otro. Ni de que. Te mando mi dinero. Y ya quiero que. Pasado mañana. Este mi caja lista. Este. Y ya que esté en paquetería. Ahorita no es así el trabajo chicos. Mínimo. Estoy tardando. Una semana. En enviar. Cajas. Normalmente mis pedidos son grandes. No. Son pequeños. La mayoría son grandes. Y este. Yo siempre. Voy a preferir mandarles un trabajo bien hecho. Bien realizado. Que yo me lleve el tiempo. Necesario. Necesario. Que puede ser una semana. Pero que su pedido llegue. Bonito. Mercancia bonita. Este. Siempre tratando de seleccionar lo que ustedes nos piden. Tienen precios accesibles. Que es lo que siempre les busco yo. No soy de las personas que veo. A lo primero que veo. Aún así. Y este caro lo compro. No chicos. Yo siempre me trato de esforzar en sus compras. Tratamos de mandar. Todos sus paquetes bien empaquetados. Este. Emplayados. Encintados. He visto cajas de otras personas. Sin emplear. Sin emplear. Sin encintar. Una caja sobre otra. Caja sobre otras. Abiertas chicos. Este. Entonces. Porque hasta para montar cajas. Hay que saber hacerlo. Eso sí se los digo. Este. El empaquetado es muy importante. Ahorita yo todo lo que hago. Si estamos mandando mercancía un poco frágil. Todos tratamos de mandárselos en playado. Por lo menos. En playado. O encintado. Para que llegue lo más intacto posible. Y este. Es que sus paquetes y su mercancía llegue bien. Ya saben que pues las paqueteras hacen y deshacen. Pero. Siempre tratamos de hacer bien nuestro trabajo. ¿Sale? Este. Para que ustedes pues estén contentos. Puedan vender rápido su mercancía. Y puedan sacarle. Pues buen margen de ganancia. Todo lo que ustedes invierten. ¿Vale? Entonces pues. No olviden suscribirse al canal chicos. Compartir el contenido. Les voy a decir. Espero verlos un poquito más seguido por acá. Y les agradezco por ver todavía los videos. Este. Síganos compartiendo por favor. Síganos viendo. Y. Pues ya saben. Aquí en la cajita de descripción. Les dejamos nuestros números de contacto. Solamente es un número el que yo atiendo. Y el único es el mío. Soy yo la que responde los mensajes directamente. Entonces no hay ninguna este. Pues. Ningún tercero. Nadie que responda. ¿Sale? Nada más soy yo. Ni siquiera yo. Ni siquiera. Este. Aquel mono. Aquel mono que tengo acá al lado. Pero bueno chicos. Nos vemos en otro episodio. Que tengan muy bonita noche. Les mando muchos saludos. Muchas bendiciones. Éxitos. Y besos. Gracias. Gracias.